¿Cómo quedan con respones, con heridas, con ojos? ¿Cómo se convirtieron en esta negociación final en el encuentro y en la negociación o en la ruptura de acuerdos con los partidos? La relación quedó muy tensa en el Senado y pocas veces se dividió tanta tensión como esta vez en el Senado. Recuerdo la reforma energética fue muy tensa porque hubo inclusive toma de tribuna y otra cosa. Y fue un escenario, digo, distinto, pero en cuanto a intensidad de tensión, esta era la más tensa. yo oía comentarios de la bancada del PRI decía, esta es la situación más difícil que hemos vivido como bancada para el PRI el PERDE era distinto porque ellos tenían ya una postura fijada decir, no prácticamente a todo, entonces ahí la relación de las bancadas, verde principalmente PRI y nosotros era tomar las decisiones para nosotros era muy difícil entonces el problema sobre los heridos en el campo de batalla se reducen a tres partidos importantes PAN, PRI y verde porque estábamos asumiendo la responsabilidad digo, el verde, que hay que apreciarle públicamente que nos haya apoyado con esta decisión tan difícil votó el IVA pero ustedes votaron contra el transitorio del 244 no pudimos procesar esa parte, que en mi opinión debe haber salido como venía de la Cámara de Diputados porque los diputados cerraron con nosotros los diputados del PAN en la Cámara de Diputados, el verde y el PRI cerraron cerraron filas, el PAN también cerró filas entonces nosotros es mi opinión personal esa la asumió como que debemos haber votado como los diputados del PAN nos explicaron yo estoy convencido con una opinión que tenemos de COFECO de que esto genera competitividad en relación con la frecuencia que se pone ahí ahora que se pondrá en licitación habíamos hablado de eso con el presidente de la república habíamos hablado con tenemos información oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes yo mi opinión era que si fuéramos habíamos pasado el dictamen en la comisión de hacienda con todos los senadores del PAN votando a favor claro en un contexto distinto dos o tres días antes usted tiene un problema por ser presidente de la comisión de hacienda muchos problemas Raimundo no me importa como lo hace para procesar la gran mesa sobre la reforma fiscal integral tenemos cosas ¿cómo va a poder restaurar la confiabilidad y la certidumbre? yo tengo una excelente relación con todos los integrantes de la comisión de hacienda cuando lo digo con todos es con todos pero eso alcanza claro que entra la fuerza alcanza porque ya es un asunto no de personas ayuda Raimundo esto usted obligado a en situaciones extremadamente difíciles buscar el diálogo buscar acercamientos este si usted no lo hace entonces digo no funcionamos para eso nosotros estamos en condiciones difíciles en el senado casi desde siempre pero en la comisión de hacienda ha funcionado ha sacado los dictámenes por más difíciles que hayan sido y estoy obligado a a seguir contribuyendo ahora eh quedaron las situaciones tensas entre las bancadas sí los diputados tienen la posibilidad de decir de decirle a los senadores a la cámara estas cosas no me gustan y te las voy a regresar y entonces van a regresar en un ambiente muy tenso estamos obligados entonces los coordinadores y los que podamos opinar y actuar a tirar este puentes de diálogo yo tengo el diálogo ahí todavía presente pero está muy tensa la situación se aprobó el paquete fiscal pero por lo que usted nos está diciendo esto no ha terminado no 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 ha terminado yo decía que mi opinión siempre fue de que iba a ser de cuatro entradas estamos en la tercera en la cámara de diputados y va a llegar una cuarta el martes al senado no ha terminado los grandes temas por supuesto que quedaron resueltos el IVA quedó resuelto para nosotros eran uno de los grandes temas quitamos algunas cosas en la cámara de diputados que esperamos que nos las nos las ratifiquen como es dejar exento el uso de la banda en el internet totalmente gratuito para todos los internautas para todos bajamos algún algún impuesto a los trabajadores es decir había una banda de cuatro impuestos de cuatro salarios mínimos exentos los subimos a seis eso implica dos mil quinientos millones de pesos menos impuestos esas son las las cosas que yo creo que fueron grandes logros evidentemente todo lo del código fiscal que traía algunas reglas medio draconianas o muy draconianas a veces es complicado entender pedimos en muchos puntos de acuerdo a la cámara de diputados y a la cámara de senadores para que se combata la delincuencia organizada en términos fiscales para que se combata el contrabando para que se acabe con elevación para que se acabe con la ilusión pero luego no nos gustan las reglas para que suceda así los evasores y los que eluden y se organizan no son virgencitas de la caridad y entonces se requiere una autoridad fiscal fuerte y sentimos que de todas maneras no llevaba dientes no llevaba colmillos la reforma esa se modificó también entonces los grandes temas están en mi opinión a pesar de lo tenso resueltos sin embargo hay algunos que no están gustando a las bancadas en el senado y vamos a ver qué dice la cámara de diputados pero no ha terminado salud muchísimas gracias muchas gracias a ustedes un gusto a su programa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.